¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! Bueno, ahora vamos a cantarle a toda la gente que nos sigue, nos apoya y nos quiere... Estamos en el mítico estadio Luna Park. Hoy llega la nueva luna en Sentimiento Nacional. Este estadio ya lo tienen conocido como la palma de su mano. Sábado y domingo, dos recitales realmente increíbles. ¿Y quién está ahí? Pasión de sábado. ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuándo nos vas a dar la nota? ¿Hace una hora que te estás cambiando? Estoy en Paño Menor. A ver, mostrá a ver si estás en Paño Menor. A ver, nos vemos después. Bueno, señores, estamos en Camarines con el Mago. ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, contentísimo de estar aquí en un Luna Park más, junto a la nueva luna. Y van cuantos, más o menos, ¿te acordás? Y van un par. Estamos acá, ya estamos cambiados, todos a punto de subir, hacer un poco de música. La gente creo que ya está casi entrando, así que la verdad que estamos muy contentos. Gracias por la humildad y por la predisposición que siempre tenés para atendernos. Desde hace años que ya nos vemos arriba de los escenarios y por distintos bailes y siempre los mismos. No, no, no es nada. El agradecimiento para todos ustedes, para el amigo acá, para otro, para vos, para todos, para los hermanos en Antoni. Gracias, un saludo para ellos y para toda la gente que está viendo en este momento esta nota. Decirle que muchas gracias por el aguante y que vamos a seguir para adelante tratando de descomplazarlos a todos. Siempre están llenando donde vamos. No hay banda de cumbia que tenga la gente que tiene la nueva luna. Estamos en camarín, señores y señores. A minutos nada más de que la nueva luna, una vez más, haga estallar el Lunapark. ¿Cómo anda, Chino? Bien, bien contento. Bueno, aprovechar el saludar a la gente de pasión. Y bueno, nada, una vez más gana el luna. A lleno total, gracias a Dios. Agradecidos, una producción que hicimos juntos con Pablito, con Adrián. Y nada, muy contentos. Los charlamos con amigos. Que nos pasen estas cosas ya después de tantos años. Sin ser el grupo del momento, sin tener el tema del verano y demás. Que todavía la gente, como digo siempre, todavía no se avivaron. Y bueno, nada, muy contentos. ¿Qué cambió de la nueva luna desde que arrancó hasta el día de hoy? La edad, creo. ¿La edad? La edad. Ahí está tu público, la gente de todo el país, que siempre te sigue. Mandarle un saludo. Agradecidos a la gente, que no es por tirar bombas, ni mucho menos. Que siempre nos dicen cuándo van a pasión y demás. La gente de pasión también tiene cosas buenas y produce cosas buenas como esto que está esta noche aquí. Señores y señores, el chino charló con nosotros en exclusiva para Pasión de Sábado. Marce, buen show. Nos vemos. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video!